¡Uuuh! ¡Loki Juventud! ¡Loki Jiménez! Yo sé que ya me has pasado Para que te voy a desumir Yo no sé que te haré sueño Para que te venga a desmar El puñal que todo es clavado Tanto un golpe de traición No sé por qué me he dejado Detrás de mi gran amor Yo no quiero llorar No quiero por tu amor Aquí me salve el corazón No quiero por tu amor Dejarme un liso del amor Por tu amor Yo no he sufrido Por tu amor Yo no he sufrido Por tu amor Por tu amor ¡Loki Juventud! ¡Loki Juventud! ¡Loki Juventud! ¡Loki Juventud! ¡Loki Juventud! ¡Eucalipus! ¡Esta! 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 ¡San José! ¡Uuuh! ¡Muja ganha! ¡Aquita! ¡Nos soñan gales!